Capítulo 6. Unidos por el amor, rotos por el miedo resumen. Eva está enojada. Notas. Me divertí mucho escribiendo este capítulo. Espero que lo disfruten tanto como yo. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo 3498 AC, Entonces, Eva, comienza Lilith, Lucifer y yo hemos querido hablar contigo sobre algo. Eva asiente. Nos gustaría tener una relación poliamorosa contigo y Adam, dijo Lilith. No, responde Eva secamente. Eso fue rápido, Lucifer parpadea con sorpresa. Eva los fulmina con la mirada. ¿Creen que no sé lo que están intentando hacer? Solo me están usando para llegar a Adam como en el maldito Edén. Eva comienza a llorar. Lilith se mueve rápidamente al lado de Eva y la abraza. No, cariño. No es así. Sí, queremos a Adam, pero también te queremos a ti. Queremos que todo vuelva a ser como antes. ¿Recuerdas cuando nos trenzábamos el pelo y los chicos jugaban en el lago? Dice Lilith, intentando invocar algo de nostalgia en Eva. Eva se acordaba. Eran tiempos divertidos en los que no había preocupaciones. Antes de esa maldita manzana. Lucifer también se pone de su lado. Te prometo que cuando te dimos la manzana no había mala voluntad detrás. Te quiero a ti y a Adam con nosotros. El infierno sería mucho más divertido con los cuatro juntos. Después de mucha discusión, Eva cede y acepta, pero solo con algunas condiciones. Por ahora solo me conformo con abrazos y besos en la mejilla. Me estoy reservando para Adam, afirma Eve. Eres virgen. Exclaman Lucifer y Lilith en estado de shock. En cierto modo, he recuperado mi cuerpo juvenil y quiero que Adam sea el primero en destrozarlo, dice Eve mientras traspasa sus manos por su figura. Y otra cosa. Seré la primera en reclamar a Adam. Declara Eva en voz alta. Ya está planeando marcarlo de seis maneras diferentes para el domingo. Con los términos acordados, la relación poliamorosa tiene su base. Está claro que sea cual sea la relación que les depare el futuro, Eva tendrá a Adam la primera noche para reclamar su lugar. 3400 AC Eva está molesta mientras está sentada en el balcón del castillo con Lilith y Lucifer, bebiendo té y contemplando el área donde se había manifestado. Cien años después de su muerte, Adam todavía no está aquí. Ella cree que Adam ya se habría suicidado o sucumbido a la enfermedad que ella tenía. Se besaron mientras ella estaba enferma, así que esperaba haberle transmitido la enfermedad. ¿Descubrió una cura para la enfermedad después de su muerte? Es dudoso. Tal vez a Klima lo hizo. ¿Por qué no podía ser más como Seth, más, pasiva? ¿Los humanos mueren de otras formas además del asesinato y la enfermedad? Le pregunta Eva a Lucifer mientras los tres continúan esperando. Bueno, los humanos no fueron diseñados para vivir eternamente, por lo que la muerte por vejez es posible. Aunque nunca me dijeron cuánto tiempo se supone que deben vivir los humanos, explica Lucifer. Deberían haber incluido la muerte por corazón roto como una característica, dice Eve furiosa. 3300 AC al igual que antes, los tres se sientan en el balcón del castillo con vistas al mismo lugar. Habían colocado un cartel en el lugar donde había aparecido Eva, informando a Adam de que Eva estaba en el castillo que había más adelante. Después de todo, ¿quién sabe cuándo morirá Adam? Temiendo que aparezca y se aleje en la dirección equivocada, o que su curiosidad se apodere de él y lo lleve a quien sabe dónde. Adam debe estar viviendo un estilo de vida bastante saludable. ¿Cómo me gustaría poder verlo de nuevo? Se veía muy bien en el Edén, recuerda Lilith, pero Eve mira fijamente a la primera mujer. Si pensabas que Adam en el Edén era bueno, deberías verlo ahora. ¿No creerías el sexo que compartimos Adam y yo? replica Eva, tratando de afirmar su derecho sobre el primer hombre. Está bien. No hablemos de eso, interrumpe Lucifer a Eve, aunque secretamente quiere escuchar más. ¿Existe alguna posibilidad de que pienses que Adam descubrió la inmortalidad o tal vez la eterna juventud? Pregunta Lilith. Será mejor que no lo haga. Exclama Eve. Además, no existe, ¿verdad, Lucifer? Bueno, uh, intenta Lucifer recordar sus días en el cielo. Di que sí, Lucifer. Dime que no existe. Grita Eve mientras su pelo empieza a erizarse. Mira. No lo sé. Me asignaron la tarea de crear las estrellas y algunos de los animales. Tal vez mis hermanos o será habían colocado algo así en la tierra, se defiende Lucifer con las manos en alto. Lilith se levanta y abraza a Eva. Tranquila, Eva. Estoy segura de que no podrá descubrir algo tan grandioso tan fácilmente. Es solo cuestión de tiempo antes de que se una a nosotras. ¿De acuerdo? Le asegura Lilith a Eve con calma. Eve suspira y vuelve a sentarse. Sí, está bien. Llegará pronto. Él estará aquí, y una vez que esté, ella nunca dejará que la abandone. 3200 AC Eva se encuentra en el lugar donde apareció por primera vez, mirando al cielo. Adán. Grita a Eva. Date prisa y muere de una vez. Tu querida esposa te extraña. Tu pequeña costilla extraña ser parte de ti. Pequeña costilla. Lilith se ríe ante el extraño apodo. Así es como le gusta llamarme cuando es el que más gana, recuerda a Eve, añorando la cercanía que compartían. Qué lindo. Susura Lilith mientras se acerca a Eve por detrás y la abraza. Entonces, ¿qué te parece, Eva? ¿Has reconsiderado la idea de abrazarnos? Han pasado 300 años, pregunta Lilith. Olvídalo. Ya te lo dije a ti y a Lucifer. Estoy bien con los besos en la mejilla y los abrazos, pero cualquier otra cosa está reservada para Adam. Mi cuerpo infernal virgen es suyo para que lo tome. Solo después de eso podré considerarlo, afirma Eve con firmeza. Además, Adam está destinado a morir en cualquier momento. Lo sé. Es una pena, Lilith se aparta del abrazo. Pensé que finalmente podría convencer a Lucifer de deshacerse de esos patos y hacer espacio en nuestra cama para ti. Eve se burla. No pidas lo imposible. Esos patos son básicamente sus hijos. Hablando de eso, ¿por qué tú y Lucifer no habéis tenido uno todavía? Lilith frunce el ceño. Llevamos siglos intentándolo, pero no lo conseguimos. Aunque no vamos a parar, no es que haya otra cosa que hacer. ¿Necesitas algunos consejos? Tengo mucha experiencia, bromea Eve. Cállate, responde Lilith. Eva mira hacia el cielo con expresión de nostalgia. Han pasado 300 años y Adam sigue con vida. ¿Qué puede estar reteniéndolo? Se volvió a casar. No, imposible. Adam ama a Eva. Eva ama a Arán. Además, cualquier otra mujer sería su hija, así que eso debería disuadirlo. Es impensable que esté con otra mujer. Nadie es tan cercano a él como ella. Ni siquiera, a Clima. Grita Eva al cielo una vez más. Deja el maldito nido de una vez, perra. ¿Hasta cuándo vas a aferrarte a mi marido? Consigue tu propio pene. 3100 hace aves, en este punto, puede que haya descubierto de algún modo la inmortalidad o la eterna juventud, afirma Lucifer. Siempre fue capaz de encontrar las cosas más extrañas, incluso en el Edén. Eva camina alrededor del castillo, consumida por la ansiedad y la consternación. 400 años. 400 malditos años. Ya casi ha vivido el doble que yo. Lucifer y Lilith solo pueden observarla mientras camina. ¿Por qué celebran el día de la llegada de Eva? Siempre la afecta. ¿Dónde está Caín cuando lo necesito? Vagando por la maldita tierra y ni siquiera puede matar a su padre. ¿Qué sentido tiene ser un asesino cuando todo lo que hiciste fue matar a tu propio hermano? Usa ese maldito título y mata a tu padre de una vez. No es como si nadie más fuese a matarte en represalia. Grita Eva sin dirigirse a nadie en particular. Sería tan bueno si Caín pudiera matar a su padre ahora mismo. Adán quedaría traumatizado por haber sido asesinado por su primer hijo. Entonces terminaría en el infierno y Eva estaría allí para consolarlo. Sí, se hundiría aún más en su amor. Nunca querría irse. Tranquila, Eva. Es solo cuestión de tiempo antes de que muera, intenta asegurarle Lucifer. He escuchado esa frase un millón de veces antes, escupe Eva enojada mientras Lilith la sostiene, tratando de calmarla. En todo este tiempo, ninguna otra alma ha aparecido después de Eva. En este punto, la única evidencia de muerte es el asesinato y la enfermedad. ¿Los humanos realmente viven para siempre, a menos que ninguna fuerza externa los mate? Debería pasar la eternidad con Adán. Probablemente la maldita Sera decidió transmitirle esa enfermedad para fastidiarla. Esa perra nunca pudo dejar las cosas como estaban. Si te hace sentir mejor, llamé a Gabriel anoche y me dijo que Adán tampoco está en el cielo, lo que significa que no murió y se fue a su lado, intenta tranquilizarla a Lucifer, usando su única llamada telefónica por decamilenio, 10.000 años, para preguntarle por Adán. Un desperdicio, en su opinión, pero todo para tranquilizar a Eva. Eva respira profundamente y se calma. Vale, esto es bueno. Adán no había muerto y se había ido al cielo como ella temía. Él simplemente está muy sano y lleno de vida. En este momento, ella está muy decepcionada de él. Si Adán hubiera muerto antes que ella, se habría suicidado por él. De todas formas, él estará aquí. Él, estará aquí. Él, joder, lo hará. 3.000 a cebolla matarlo, afirma Eve con frialdad mientras sostiene un cuchillo de cocina en su mano. Eva, baja el cuchillo, cariño, Lilith intenta calmarla con cautela pero con delicadeza. Está bien, Lilith, todo es parte del plan. Solo necesito encontrar una manera de volver a la tierra, matarlo, y tal vez también a Klima, por si acaso. Luego regresaré aquí, donde Adán me estará esperando, dice Eve con una mirada enloquecida en sus ojos. Puede que se resista, pero todo es en nombre del amor. Seguramente lo entendería. Si hicieras eso, podría odiarte, intenta razonar Lilith con Eva. Eve reflexiona sobre esa idea, pero rápidamente la descarta. Eres tan tonta, Lilith. Él nunca podría odiarme. Soy su esposa y me ama profundamente. Lucifer se acerca lentamente y le quita el cuchillo de la mano. Él me ama. Me ama profundamente. Nos prometimos mutuamente que nos amaríamos hasta, recuerda de repente Eve. Hasta que la muerte nos separe. Eva sale inmediatamente de la habitación y del castillo, dirigiéndose al lugar donde apareció por primera vez en el infierno antes de mirar hacia el cielo. Adán. No eres soltero, jodido. Grita Eve. Me escuchas. Eres mío. Soy tu maldita esposa, tu pequeña costilla. Mátate y trae tu culo aquí. No existe él hasta que la muerte nos separe. Eres mío. Se suponía que íbamos a morir juntos. Grita Eve. Adán. Eva sigue gritando al cielo por Adán hasta que se le seca la garganta. Camina de un lado a otro sin descanso antes de desplomarse finalmente por el agotamiento. Lucifer y Lilith la llevaron de vuelta a la cama y la cuidaron al día siguiente. Aclima estaba sentada junto a la cama de su padre, con la mano apretada alrededor de la suya. La habitación estaba llena de un pesado silencio, roto solo por los suaves sonidos de sus sollozos ahogados. La presencia vibrante de Adán ahora yacía inmóvil, con su rostro sereno y en reposo. No podía soportar apartar la mirada de él, como si con pura fuerza de voluntad pudiera traerlo de vuelta. Pero en el fondo, sabía que él se había ido, dejando atrás un doloroso vacío en su corazón. Los recuerdos inundaron su mente. La dulce sonrisa de su padre, su fuerza inquebrantable, el sonido de su voz leyendo cuentos junto al fuego. ¿Cómo podría seguir adelante sin él? Con una respiración profunda y temblorosa, Aclima se inclinó hacia adelante y le dio un suave verso en la frente a su padre. Gracias, padre, susurró, con una voz apenas por encima de un susurro. Por todo. Mientras estaba sentada allí, bañada por la suave luz del sol, Aclima hizo un voto silencioso de continuar con el legado de su padre, de vivir cada día con la misma gracia y el mismo coraje que él había demostrado. Y aunque su corazón todavía dolía de dolor, sabía que encontraría la fuerza para enfrentar lo que le deparara el futuro, guiada por el amor del padre al que siempre consideraría querido. Pero la primera y quizá más difícil tarea para Aclima sería enterrar a su padre. Ha vivido una vida larga y fructífera. Su descanso se lo merece. Solo cuando lo hayan enterrado, Aclima regresará a casa e informará a Seth y a quien sea que conozca en el camino sobre el fallecimiento de su padre. El mundo es enorme y a ella solo le queda un tiempo limitado. Cuando haya cumplido con su deber, espera descubrir algo nuevo y con entusiasmo se lo contará a su padre cuando lo vuelva a ver. Adam tenía problemas para correr, ya que no estaba acostumbrado a tener alas, y correr con ellas había demostrado que lo ralentizaba considerablemente, ya que constantemente atrapaban el aire. No tenía idea de hacia dónde corría. Hasta dónde alcanzaba la vista, no había nada más que una vasta extensión de nubes. Todos los ángeles estaban confundidos por la acción del primer hombre. La propia Sera quedó atónita, pero solo por un segundo. Adam, su hijo, se dio la vuelta y salió corriendo. Lejos de ella. Sera lo había esperado pacientemente durante casi un milenio, soñando con el día en que se reunirían. Y maldita sea. No lo iba a dejar ir. Con una poderosa ráfaga de velocidad de sus seis alas, Sera se lanzó hacia su objetivo singular. Como serafín principal, su velocidad no tenía igual en todo el cielo. Le tomó solo un momento alcanzar a su objetivo y otro para que sus brazos y seis alas lo atraparan en su abrazo. Adam, en su nueva forma de ángel, era mucho más fuerte que su forma mortal, pero incluso su fuerza era insignificante para Sera. Adam pateó y empujó, tratando de escapar de su agarre, pero Sera solo lo sujetó con más fuerza, sonrojándose contra su cuerpo. Emily estaba confundida por el espectáculo, lo que tenía ante sí. Como todos los demás ángeles, había esperado que Adam corriera hacia los brazos de Sera y fuera recibido en el cielo. Era un secreto a voces que había estado esperando ese día. En cambio, Adam se dio la vuelta y corrió. Michael estaba a punto de salir corriendo tras él, pero lo que Sera hizo a continuación lo detuvo. En menos tiempo del que Michael tardó en desplegar sus alas para perseguirlo, Sera se lanzó hacia el primer hombre con una velocidad que rara vez se veía. En menos de un segundo, Sera había atrapado al primer hombre. Al principio parecía aliviado de ver a Sera, pero por una fracción de segundo antes de que Adam corriera, Emily notó el miedo en sus ojos. Como si tuviera miedo de los ángeles. Emily nunca había visto a alguien tan asustado y perturbado antes. Nadie había estado así en el cielo. Con una determinación renovada y entusiasmo por lo desconocido, Emily estaba lista para enfrentar este problema de frente. Iba a hacer feliz al primer hombre. Cueste lo que cueste. Pasó una hora antes de que Sera sintiera finalmente que la resistencia de Adam disminuía. Ella siguió esperando a que él se agotara por completo, mientras ella continuaba abrazándolo. ¿Adam? Adam no respondió y optó por mantener la cabeza agacha. Con un chasquido de dedos, apareció una silla detrás de ella. Sera se sentó y obligó a Adam a sentarse en su regazo. Recordó el momento en la cueva cuando él tuvo su primer desamor y cuando finalmente lo volvió a ver en su altar. Mírame, Adam, exigió Sera. Adam no lo hizo y optó por intentar escabullirse, pero las alas de Sera lo mantenían en su lugar. Háblame, Adam, exigió Sera. Silencio. Ya era suficiente. Sera le agarró la barbilla y le inclinó el rostro hacia arriba, obligándolo a mirarla. Sin embargo, sus ojos intentaban evitar los de ella. Mírame, Adam, exigió Sera una vez más. Después de pasar un minuto, los ojos de Adam hicieron contacto con los de Sera. ¿Por qué corriste, Adam? Preguntó Sera. ¿Debería decírselo? Ya no lo sabía. Siempre que había ángeles de por medio, las cosas nunca acababan bien para él. Sin embargo, allí estaba, en el cielo, rodeado de ángeles. No tenía a dónde ir. Yo, tenía miedo, susurró Adam. ¿De qué tenías miedo? Preguntó Sera. Adam intentó mirar hacia otro lado, pero el agarre de Sera era firme. Dime, Adam. ¿De qué tienes miedo? Volvió a preguntar Sera. Tú, admitió Adam. En ese momento, a Sera se le cayó el alma a los pies. Su hijo, a quien solo le había mostrado amor, le tenía miedo. ¿Por qué? Preguntó Sera. Silencio. Con la voz más suave que jamás había usado, Sera preguntó una vez más. Por favor, Adam, dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué suceden cosas malas cada vez que te miro a ti, o a cualquiera de los ángeles? Explicó Adam. Sera se sintió un poco aliviada. No le desagradaba a ella en particular, se refería a los ángeles en general. ¿Cosas malas, se refería a Lucifer? ¿Se refería a Cain y Abel? Sera tenía más preguntas para él, pero estaba claro que Adam no estaba dispuesto a responderlas. No se parecía en nada al hombre curioso y de ojos abiertos que había conocido en el Edeno en la Tierra. El hombre que triunfó sobre todos los desafíos de la Tierra. Viajó a los lugares más lejanos con su hija en busca de descubrimientos. Ahora parecía un niño asustado, con miedo de decir algo inapropiado. Un niño que necesitaba a su madre. Sera pudo ver que ahora necesitaba consuelo y amor más que nunca. Ella no iba a negarlo. ¿Adam? La miró con cansancio en sus ojos. Te amo, dijo Sera con la sonrisa más cálida mientras acariciaba su mejilla. Y eso fue todo lo que se necesitó para que Adam, el primer hombre, se derrumbara y llorara. Sus brazos finalmente envolvieron a Sera en lugar de a él mismo mientras lloraba en su hombro. Mientras Sera lo sostenía, besó la parte superior de su cabeza y acarició suavemente su espalda. Finalmente recuperó a su hijo y no pensaba soltarlo pronto. Notas. Espero que lo hayas disfrutado. Capítulo 7. La primera alma del cielo resume. Adam finalmente está en el cielo y debería estar feliz, ¿verdad? Notas. Increíble. Mi primera historia ya tiene más de 300 me gusta. Ustedes son increíbles, me encanta leer sus comentarios. De todos modos, disfruta más de Mama Sera y Emily. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Adam. Aclima le ha informado a Seth y a muchos otros sobre la muerte de su padre. Junto con Seth, ella lloró la muerte de su padre y bebió toda la noche en su honor. Compartir historias sobre sus aventuras con su padre con Seth había sido catártico. Ahora el tiempo de duelo ha pasado y Aclima ha vuelto a descubrir. Le había preguntado a Seth si le gustaría viajar con ella, pero al igual que su padre, tiene una gran familia con su esposa y desea pasar su tiempo con ellos. Había pasado meses viajando al norte, una región que ella y Adam habían evitado porque simplemente hacía demasiado frío. Sin embargo, ahora tenía dos abrigos gruesos hechos de piel gruesa y su determinación. Iba a ir a ver qué había allí. Aclima se sorprendió al descubrir que había vida en un clima tan frío, pero lo hizo. Al principio no lo creyó, pero había un oso con pelaje blanco. Como conocía a los osos, resistió la tentación de acercarse y acariciarlo. De todas formas, necesitaba ponerle un nombre. Oso blanco sería un poco exagerado, pero no se le ocurre nada más. Papá estaría muy decepcionado si llamara a esta magnífica criatura con un nombre tan simple. En su viaje hasta aquí, conoció a muchos de sus hermanos y hermanas y cada vez que preguntaba por la dirección hacia el norte, algunos de ellos decían polar en lugar de norte. Sin nada más en mente, Aclima decide llamar a este oso oso polar. Suficientemente bueno. Serán no sabe cuánto tiempo había estado sentada fuera del cielo, acunando al primer hombre en sus brazos. A ella no le importa. Pueden pasar horas o días y ella lo abrazará de todas formas. Adam había dejado de llorar por un rato y simplemente estaba descansando. Serán miró a su hijo y sonrió. Hasta hace poco solo lo había visto a través de un monitor y ahora finalmente lo tenía en sus brazos. Adam se despierta de su siesta y mira a Será. Lo siento, por haberme escapado. Adam mira hacia abajo, sintiéndose culpable. Será presiona su frente contra la de él. Te perdono, Adam. Solo prométeme que no volverás a huir de mí, ¿de acuerdo? Me tenías muy preocupada, dice Será. Adam asiente con la cabeza. Será exhala un suspiro de alivio. Con su promesa, Será lo libera de su agarre y lo deja pararse solo. Ignora la sensación de vacío en sus alas. Vamos, Adam, los ángeles te están esperando para saludarte. Será le extiende la mano a Adam, quien está más que feliz de recibirla. Juntos, caminaron hacia la puerta del cielo, que se abrió para ellos. De repente, se oyó música y cantos a todo volumen y los ángeles que los rodeaban comenzaron a vitorear. Adam no esperaba una recepción tan grandiosa. Volando hacia ellos había otro Serafín, mucho más bajo que él. La emoción se reflejaba en su rostro cuando aterrizó frente a él con un grito de alegría. Hola. Soy Emily, la otra Serafín, aunque puedes llamarme Em. Emi, eh, como quieras, me llaman como quieras. Se ríe y extiende la mano para estrecharla. Bienvenidos al cielo. Adam no puede evitar sonreír ante una criatura tan alegre. Le extiende la mano y le estrecha la suya. Hola Em, soy Adam, responde Adam. Oh, ya sé quién eres. Eres el único humano del que a Serafín le gusta hablar. Emily se ríe mientras toma sus manos y comienza a arrastrarlo. Serafín la sigue de cerca. Dios, estoy tan contenta de mostrarle este lugar a alguien nuevo. Después de que veas nuestro reino, nunca querrás volver a bajar. Dice Emily mientras lo guía por el lugar. Serafín coloca su mano sobre el hombro de Adam para llamar su atención. Por supuesto que nunca volverás a caer. Estás aquí para quedarte. Adam no puede evitar admirar los edificios y la limpieza del lugar. Este lugar es increíble. No lo puedo creer. Exclama Adam con alegría. Será mejor que lo veas. Dice Emily. Porque aquí no tenemos preocupaciones, no hay robos ni conflictos. Es la otra vida perfecta. Mientras Adam miraba a su alrededor, vio innumerables ángeles que lo rodeaban, todos admirando al primer hombre. Emily se apresura a buscar algo y Adam dirige su atención a Serafín. ¿Dónde están Eva y Abel? Los dos habían muerto mucho antes que él, por lo que supuso que estarían en el cielo. Serafín temía esa pregunta. No quería molestarlo en medio del paseo. Los verás pronto, dice Serafín para tranquilizarlos. Ahora mismo están ocupados. ¿No quieren verme? Pregunta Adam con dolor en el corazón, temiendo la respuesta. Eva prometió que nunca lo abandonaría. Afortunadamente, antes de que Serafín tuviera que responder, Emily regresó con un plato de costillas. Investigué mucho sobre tus comidas favoritas y sé que te encantan. Emily le acerca el plato a la cara. Oh, eh, en realidad no debería, Adam fue interrumpido por Emily, que le metió una costilla en la boca. La suculenta carne se derritió en su lengua, liberando una sinfonía de sabores que bailaron en sus papilas gustativas como armonías celestiales. Adam perdió el hilo de sus pensamientos y ahora solo podía pensar en las costillas que tenía delante. Nunca antes había probado unas costillas tan deliciosas. Ni él ni Eva podían ni siquiera acercarse a crear ese sabor en la tierra. Emily le entrega el plato y Adam comienza a devorar las costillas. Agradecida de que Emily la haya salvado, Serafín los acompaña para que continúen el recorrido. Pronto se encuentran con una mansión de dos pisos, la primera vez que Adam había vivido en estructuras de madera y cuevas durante la mayor parte de su vida. ¿Esta es mi casa? Preguntó Adam. Emily se ríe mientras Sera se acerca a ellos por detrás para abrazarlos. No, Adam, esta es nuestra casa, afirma Sera feliz. Tiene sentido. Por supuesto que dos Serafines se alojarían en un lugar tan elegante. Entonces, ¿dónde me quedo? Pregunta Adam, desconcertado. Emily no pudo evitar reírse ante su evidente confusión. No, tonto. Te quedarás con nosotros. ¿Qué? Antes de que Adam pudiera protestar, es interrumpido rápidamente cuando Emily le agarra la mano y lo arrastra hacia la mansión. Será, satisfecha de que Adam ahora esté en buenas manos, se va a preparar el banquete que iban a tener esa noche. Aunque se sentía feliz al ver que los dos se llevaban tan bien, una pequeña parte de ella deseaba que fuera ella misma quien diera el recorrido en lugar de Emily. El interior estaba impecable, amueblado con lo mejor que el cielo podía ofrecer. Con pisos de mármol y una gran escalera frente a él, Adam estaba estupefacto. Nunca en su vida había visto tanto esplendor, y ahora se esperaba que viviera allí. Si no fuera por Emily, que lo sostenía de la mano, estaba seguro de que habría salido corriendo de allí. Ver al primer hombre mirando a su alrededor en estado de shock y asombro hizo que Emily se sintiera en las nubes. Ella, la portadora de alegría, estaba trayendo alegría. Qué emocionante. Emily continuó guiando a Adam por la mansión, guiándolo por las escaleras y conduciéndolo a una habitación vacía. Y aquí es donde dormirás. Emily saltó de emoción, esperando su reacción. Bueno, ¿qué te parece? La habitación era espaciosa y en ella había una cama tamaño king que llamaba la atención, envuelta en lujosas sábanas y coronada por un gran cabecero. La luz del sol se filtraba a través de las ondulantes cortinas y arrojaba un cálido resplandor sobre los pisos pulidos y los elegantes muebles. Esto es, increíble, dijo Adam mientras una lágrima se le escapaba del ojo. Nunca había tenido ni visto semejante lujo antes. A Eva le habría encantado. Antes de que pudiera apreciar por completo la habitación, Emily tomó su mano nuevamente y lo condujo hacia la parte trasera de la mansión. En la parte trasera había un gran jardín con varias plantas y un pequeño estanque con varios tipos de peces. ¿Quieres aprender a volar? Exclamó Emily emocionada, ansiosa por enseñar. Volar, Adam recordó cuando, en el jardín, Lucifer lo agarraba y lo hacía volar por el Edén. Nunca había estado tan alto, despejando montañas en cuestión de minutos en comparación con las horas que le llevaría si estuviera solo. Mirando hacia atrás, esas alas improvisadas que estaba tratando de construir en el Edén ahora parecían tan tontas. Sí, por favor, dijo Adam. Y así, bajo la paciente guía de Emily, Adam comenzó sus lecciones. Ella le enseñó cómo desplegar sus alas, cómo captar las corrientes de aire y cómo confiar en la fuerza que había en su interior. El propio Adam siempre había sido un aprendiz rápido y, aunque tropezaba y vacilaba, en cuestión de horas podía volar, aunque no con tanta gracia como Emily le había enseñado. Ella le aseguró que, con el tiempo, lo haría. Emily no podría haber estado más orgullosa. Allí estaba, horas antes enseñándole a Adam a volar, y ahora él estaba haciendo piruetas en el aire. Emily no pudo contener su emoción y voló para encontrarse con él. Los dos bailaron en el aire, jugaron a la mancha y admiraron la vista desde lo alto. Emily tuvo alas toda su vida, pero nunca las apreció realmente hasta que conoció a Adam. La emoción en sus ojos le mostró que el simple acto de volar, para ella, era la cumbre de la alegría para él. Y ella lo hizo posible. Trajo alegría. El mismo hombre que tenía miedo en sus ojos hoy estaba radiante. A Emily le encantaba su sonrisa. El cielo pronto se oscureció, anunciando la llegada de la tarde. Su siguiente tarea fue llevarlo al paseo marítimo donde les esperaba un buce. Al salir de la mansión y regresar al paseo marítimo, Adam y Emily vieron una mesa enorme con una gran selección de comida. Vieron a Sarah mientras se acercaban. Como si hubiera sentido su llegada, Sarah se giró y se sorprendió al ver que Adam ya estaba volando. Emily aterrizó junto a Sarah mientras Adam seguía volando, disfrutando de su nueva habilidad. Está volando, mamá. Yo le enseñé a volar. Exclamó Emily emocionada. Lo has hecho bien, Emily. No esperaba menos de nuestro primer hombre. Sarah miró a Adam volar con orgullo. No esperaba que aprendiera tan pronto. Una vez más, deseó haber sido ella quien le enseñara o al menos haber estado allí para presenciarlo. Verlo emprender su primer vuelo fue tan significativo como cuando dio su primer paso o dijo su primera palabra. De todos modos, hoy era un día de celebración y Sarah no quería nada más que su hijo fuera feliz. Extendió las manos y lo llamó. Adam. Gritó Sarah con su voz maternal. La atención de Adam se dirigió rápidamente hacia ella y, cuando vio sus brazos extendidos, se lanzó hacia ella con entusiasmo. Aunque su aterrizaje fue brusco, Sarah lo abrazó. Estoy muy orgullosa de ti, Adam. Ya estás volando y no ha pasado ni un día, le susurró Sarah. Todos los ángeles que los rodeaban vitorearon al verlo. Una vez que Sarah lo liberó, los ángeles se reunieron a su alrededor y comenzaron a felicitarlo. Algunos incluso le hicieron preguntas sobre su vida en la tierra, que él estaba muy feliz de responder. La pregunta de Eva y Abel aún permanecía en su mente. Adam nunca había comido tanto en su vida, siempre necesitaba racionar la comida y asegurarse de que Eve y sus hijos tuvieran suficiente para comer. Incluso ahora, cuando sentía que su estómago estaba a punto de estallar, Emily y Sarah seguían intentando que comiera más. No tienes por qué ser tímido, Adam. Puedes comer todo lo que quieras, le instosera, colocando otro plato de costillas frente a él. Tienes razón. Aquí la comida es interminable, así que tómate un poco más. Emily volvió a llenar su copa de vino. Por favor, basta. Estoy muy lleno. Me has llenado como a un pavo. Adam se rió entre dientes, recordando que la palabra pavo le trae buenos recuerdos. Recordó cuando él y Aklima descubrieron el pavo. Había pensado que eran algo parecido a un pollo mientras inspeccionaba el ave mientras Aklima mataba a otro y tuvo la gran idea de rellenar el pavo con algunos de los alimentos que llevaban. Al principio, Adam se sintió raro, pero Aklima heredó más del comportamiento excéntrico de su madre. El pavo que asaron esa noche estaba delicioso. El sonido del tintineo lo sacó de sus recuerdos mientras Emily estaba haciendo un brindis. Me gustaría hacer un brindis por el hombre del momento. Todos alzaron sus copas de vino mientras ella hablaba. Ha pasado casi un milenio desde que nos dejó, pero ahora está de regreso y lo recibimos con los brazos abiertos. Se oyeron víctores durante todo el evento. Damos la bienvenida a Adam, el primer hombre y la primera alma humana en el cielo. Exclamó Emily. Emily, no. Gritó Sarah, pero fue demasiado tarde. Sarah se quedó con el rostro decaído. Se había olvidado de decirle a Emily que no mencionara ese último detalle. Sarah se volvió rápidamente hacia Adam, cuya expresión se había ensombrecido mucho. Primera, alma, humana. Él es el primero. No Eva ni Abel. Esto no puede ser. Emily debe estar equivocada. Él no puede ser el primero. Adam miró a Sarah, esperando que ella disipara la mentira. Pero todo lo que Adam vio en su rostro fue la verdad llena de culpa que se revelaba. Adam, el primer hombre, es la primera alma humana en el cielo. Si él está en el cielo, entonces Eva y Abel deben estar en, Adam. Sarah extiende la mano hacia su hijo. Emily se quedó atónita cuando Sarah gritó. ¿Había dicho algo malo? Sarah le había dicho que Adam sería la primera alma en el cielo. La fiesta se volvió inquietantemente silenciosa después de su brindis, seguido por una repentina ráfaga de fuertes vientos que provenían del lugar donde Adam había estado sentado. Todos observaron como Adam despegó por los aires y corrió hacia las puertas del cielo. No otra vez. Sarah no podía perder a su hijo otra vez. Si él lograba escapar, muy bien podría encontrar una manera de entrar al infierno. Ella no lo permitiría. Adam se quedará en el cielo. Tenemos que detenerlo, Emily. Gritó Sarah mientras desplegaba sus alas y salía corriendo tras él. Emily no entendía lo que había pasado, pero pronto ella también salió corriendo tras recuperar el rumbo. Adam podía ver las puertas del paraíso. Solo tenía que sobrevolarlas y encontrar el camino al infierno. Su dulce Eva no pertenecía allí. La que siempre estaba a su lado cuando algo salía mal. Siempre se las arreglaba para encontrarlo incluso cuando él quería estar solo. Prometieron que nunca se separarían. ¿Qué clase de esposo sería si la dejara sufrir en los brazos de Lucifer y Lilith? ¿Y qué pasaría con Abel? ¿Estaba siendo su esclavo? Había muchos sí. Ahora, todo lo que Adam tenía que hacer era salir y bajar al infierno, salvar a su esposa y a su hijo. Llevarlos al cielo. Su heroico esfuerzo se vio interrumpido cuando Sarah se estrelló contra él y lo derribó al suelo. No podía dejar que todo terminara allí. Tenía que salvar a su esposa y a su hijo. Suéltame, Sarah. Gritó Adam mientras intentaba soltarse. Nunca. Gritó Sarah. Le prometiste a Adam que no irías de mí. Los brazos de Sarah rodearon a Adam, pero sus alas aún estaban libres. Aleteando con todas sus fuerzas, intentó volar. Sus intentos fueron inútiles, ya que ella era mucho más fuerte y lo sujetaba con fuerza. Para acabar con la última resistencia de él, sus seis alas lo envolvieron a él y a sus alas en un abrazo fuerte y amoroso, como un capullo. Esto no impidió que Adam siguiera luchando. Lo siento, Adam, pero no te dejaré ir al infierno, declaró Sarah. Reunió algo de poder angelical en sus labios antes de presionarlos contra su frente. Siente que su determinación se desvanece. Siente que le entra sueño. El beso pronto lo dejó inconsciente y Adam, quedó flácido en sus brazos. Sí, así es como debe ser. Adam está relajado, seguro. En sus brazos y sus alas. Ella lo protegería. Incluso de él mismo. Emilia apareció apenas unos momentos después de que Sarah derribara a Adam al suelo. Observó cómo se agitaba y luchaba, tratando de escapar y abandonar el cielo. Pero eso era imposible. Nadie quería abandonar el cielo. Nadie ha elegido jamás abandonar el cielo. Sin embargo, cuando miró a Adam, lo único que vio fue a un hombre infeliz que quería irse. Él quería irse por lo que ella había dicho. Estaba sintiendo algo nuevo por primera vez. Era algo desagradable y no deseado, algo que no quería volver a sentir nunca más. Remordimiento. Todo esto era culpa suya. Ella era la que traía alegría, y sin embargo, él no se sentía feliz por lo que ella había dicho antes. Ella fracasó en su único trabajo. Ella no toleraría eso. Odiaba ese sentimiento. Ella debe hacerlo feliz. Ella le trae la alegría porque ella es la que trae alegría. Adam será feliz. Ella para comprobar quién era. ¿Algún cambio? Ah, Atalanta. La mayoría de la familia Él novena a la cotización del mundo del mundo.